Queridos amigos, así como ustedes lo ven, qué importante es tratar estos temas, así no más nadie lo dice, pero trae consecuencias, justamente hay que analizarlos, hay que ver los fondos, hay que decirle a nuestras autoridades cuál es esta, es estas problemáticas para poder dar estas propuestas, estos visos de solución, qué cosa es lo que tenemos, ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos. Informarnos, muchas de estas violaciones se cometen por ignorancia, porque no sabemos cuáles son estos derechos que nosotros tenemos que exigirle a las autoridades, que se tienen que respetar. Entonces, bueno, ahora estamos un poco más informados y debemos empezar a organizarnos y hacer incidencia para que todos estos planes, estas leyes que ya han sido presentadas, que ya inclusive se han aprobado, se lleguen a implementar. Sin plata, pues no se hace nada. Y el presupuesto lo tiene el gobierno. Y si lo tiene el gobierno, pues que lo desembolse, porque tiene que atender las necesidades de su pueblo. Así que, bueno, y seguimos tratando estos temas. La próxima semana vamos a tratar un tema muy interesante. Espero que pasen la voz. Van a venir dos activistas, una es de Venezuela y una activista que es peruana, muy reconocida en este ámbito de la lucha de las mujeres viviendo con VIH. Vamos a hablar sobre los derechos sexuales de las mujeres viviendo con VIH. Y más nada, estamos siempre listos, sin pelos en la lengua, siempre haciendo escuchar nuestra voz en todo lo que es estos temas. Así que, pasen la voz. Nos estamos viendo para el próximo programa El Caché de Ángela. Y como siempre les digo, si te enroncha estos temas, si te enroncha que te lo diga, no lo veas. Bye, bye. Nos vemos el próximo viernes. Chau.